Rocío Belén No quiero tu besito ni tu falso amor Nomás te rindas y tú no pidas perdón Que mi corazón se toque y te dice no Que pena me das Si te vieras como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más años, no más seguidas contigo no De tu falsedad y tu autocracía no me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que a mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rígones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y que yo por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor Nomás te rindas y tú no pidas perdón Que mi corazón se toque y te dice no Que pena me das Si te vieras como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más años, no más seguidas contigo no De tu falsedad y tu autocracía no me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más años, no más seguidas contigo no De tu falsedad y tu autocracía no me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver